hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a una nueva aventura se llama ocean ya lo habéis visto legend es un juego nuevo para android gratuito vamos a elegir el servidor caribe bueno pues no caribe que quiere que te diga caribe va bien va bien venga ok es gratuito como dije que es esto no quiero yo quiero español o ingles a spain bueno ay mira me lee y divina artillero mira con esa escopeta vamos a elegir el astillero este y vamos a ponernos un nombre yo no sé por qué sale el reloj arriba pero lo voy a quitar no lo veréis pero no sé el por qué vale pues será este qué parece será este vamos a ver qué tal se da es un juego como dije gratuito para android debajo del vídeo tenéis el link de descarga espero que no se me olvide porque hay algunos juegos se me olvida poner el link abajo y bueno espero que disfrutemos de esta aventura si os gusta continuó con ella si me lo pedís vale antes de comenzar te recuerdo que dale like si te gusta coméntalo compártelo comenta si lo está jugando si lo quieres jugar recuerda que los gráficos no son muy allá pero son para dispositivos móviles y lo que pasa que sean muy bonitos realmente ajá tienen barcos vamos a matarles a ver qué dice come on we are about to go home ok wait the ship in front of doesn't seem to be our flagship ajá vale no son de lo mismo nuestro por lo tanto set sail set sail a ver qué hago voy a pasar por el medio hey detente beat the mystical fleet vale vamos a encontrarnos con el con la flota mística waiting for all the players oh no they are attacking us nos están atacando vamos a ver las primeras a ver a ver uff qué bueno las primeras son para practicar ah se puede tornar a ver a ver a ver a ver boom ok a ver yo he de girar no puedo girar you actually hit their medicine storage their ship is going down si 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 se puede aquí I see put on their this Today Ije got gira gira, pero no lo puedo detener ah no, simplemente es llevarlo y ya pero es una pena que esto no lo puedo yo dirigir con bueno, vamos a pelear otra vez si hay que pelear, se pelear adiós adiós vamos a darle la vuelta está en entrenamiento como sabéis allí adiós y adiós vamos aquí a esta dirección que nos pone ok bueno, luego me voy a encargar de poner las teclas donde van ha sido una victoria bastante pobre porque me estrellé en una isla pero bueno, estoy aprendiendo a utilizarlo creo que no funcionan las teclas bueno pues ¿de qué va esto? a ver a ver forum no voy a entrar en forum ¿qué es esto? rewards premios oye, no está mal el jueguito entretenido recibidos no, hay un dineral a ver a ver friends no, ahora no me voy a adherir friends ahora tengo un mensaje bienvenido al juego y no sé qué y no sé qué más vale estos son los jugadores me imagino ok comercio ¿qué me ofreces? tap exit ¿por qué? comercio where I can deal with a relevant business affairs vale pero ¿qué puedo hacer? puedo ¿qué puedo hacer? venga ofréseme nada no se puede hacer nada ¿eh? mother shipyard ¿qué es esto? shipyard ship remake para rehacer tu barco o algo así mira vamos a pintarlo fucsia ¿qué te parece? ¿se puede pintar o no? o no eso sí que funciona aprovisionamientos confirma ¿cuánto me cobra por esto? small fishing ¿estos son los barcos? uh estos son los barcos nivel 0 nivel 15 bueno mira está bien está bastante bien current port está bonito y pintarlo no se puede pintar creo que no son para pintar me da la impresión pero bueno vamos a salirnos ¿qué es esto? estas son cosas que le vas comparando ¿no? no sé le voy a investigar mejor pero ese es bueno el juego de verdad que está bastante chulo inventario debe ser todo lo que tengo vale y cargo ¿habrá alguna misión para llevarme a algún sitio? ¿este qué es? madre de dios este es el dock ¿no? ok un dock y ya trading site magallan mansion palacio del duque el pub la chica mencionó algo del pub se quedan bojodos el pub habla mucha gente es un lío vale subió a nivel para haber entrado interesante ¿hay una bebida? ¿un tránsito? ¿un tránsito? ¿o buscando a Yolanda? bien es un placer por favor ten un bebida vamos a ofrecerle una bebida a Yolanda vale vamos a volar con el dueño del pub mecero ¿all like to come here? bueno parece que no hay nada mucho más que hacer vale vale new system mission go to the port and join Columbus hay que ir al puerto y conseguirá Columbus ahí lo conseguimos central mediterrario vamos a Génova vamos a Génova entonces para ir a Génova me imagino que lo conseguiremos por allí algunos piratas piratillas ok déjame decir modifico lo de teclado ah si, si, si pero está girando un solo sitio a ver, a ver, a ver a ver que me mareo aquí a ver, si oh, oh, oh se rompe el barquito barco y nos paramos el ancla y nos paramos interesante bueno, vamos a salir por aquí ¿qué serán esas cajitas que están ahí? y las, ves colombo hay que evitarlas uff que no me las lleve por delante ¿ah? un ambush ¿es esos piratas? si espera, espera, espera me gustaría toma ¿qué es esto? le he dado aquí algo y ha hecho algo voy a tratar de pararme porque voy a modificar el teclado vamos a ver entonces para disparar vamos a darle aquí a la E y para no para esto vamos a poner la E y para disparar el espacio ¿qué parece? ok vamos a ir añadiendo ah, y para el ancla y para el ancla la Z no a ver toma, ahora sí adiós pescadito ah, pasamos qué bueno bueno he estado configurando más que todo el teclado y eso así que no me criticáis mucho vamos a ir y nos va sí bueno hemos llegado ¿no? este es mi barquito pequeñito talk to Columbus a ver Columbus sí vamos vamos no lo voy a leer porque bueno me han dado dinero port investment esto sí que era interesante leerlo bueno luego lo veo ah los más buscados mmm vale pues señores está bastante interesante el juego lo sería recibidos me gustaría ir a la tienda otra vez al market ah mira esto es para armas y eso para mí shiphood gunnery mmm armor tech tengo dos millones y las velas mmm ¿qué gano con esta vela? no quisiera luego comprarme un barco así que interesante ¿eh? pasa que no veo la de arriba está cortado por alguna razón interesante decoración externa top up bueno está bastante bien está bastante chulo I want to sell ah mira está bueno vale está bien vamos a Genova y buscamos el escuadrón así que ahora que hemos configurado todo debería ser más fácil vamos a ver si es cierto bueno venga aquí vamos a Genova check the roster flores vale perfecto flores tú appointment a flores la vamos a poner el assault commander que os parece perfecto estamos ocupando appointment aquí perfecto perfecto no no está bien está bien mal perfecto son los personajes por ejemplo esta la tengo pero si quisiera pillar uno tengo que comprarlo 80.000 vale bueno vamos a nuestra misión señores guía nivel 1 al 9 ok esto es lo que he hecho eh rewards y hey otro poco a poco vamos haciendo nuestro dinero ready to sail after leaving port click sign to go to the dock go to dispatch navigation tap on dispatch fleet button to head on to the sea click set nail to control the ship ok vale quita esto provisiones para navigation vámonos está bastante gracioso el juego espero que te guste como dije dale like coméntalo si te gustas es gratuito debajo espera poner el este es más gente vamos mira este ahí con el pajarito con el pollito seguro vale y como salgo del seguro eso es lo que vale venga nos vamos pero hacia donde hay que ir go to bastia and air the first bucket of gold auto navigating ahí está bastia ah ok oye mira lo voy a lo estoy jugando como se ve en el ordenador pero lo voy a descargar en la table este es bastia y para frenar con el ancla ¿no? vale ¿qué será esto? vamos a ancla anclas anclas ok vamos a acercarnos aquí un poquito de esta manera así anclas si 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 ya sé que chocase lo intenté apacar mejor pero no pude vale mira pues hemos llegado bastia a otra ciudad bueno está chulo el juego está chulo appoint flores appoint flores as the controller go to trading site este es para tratos de intercambio bueno me van dando muchas moneditas click to enter purchase este queso ¿no? confirm to sum everything purchase así hemos comprado el queso compraremos un poquito de pasta vale vámonos bueno señores con esta belleza de puerto lo voy a dejar espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo suscríbete si no estás nos vemos próximamente en un nuevo nuevo juego ya sabes que voy trayendo también de android de pc y este es gratuito está bastante verdad que está bastante chulo bueno nos vemos besitos cuídate chao chao chao